Si, una vez más, desde el Tito Desde la iglesia sin ahí, el grupo R.N.A.C. Kiko, en vivo Sentado en una mesa, me pongo a pensar en los problemas que me pueden pasar Determino el momento, el capturo, el silencio de mi habitación La libreta y bolígrafo Presentando su nuevo material, reflexiona Este sábado en un instante público En el Auditorio Centro Cristiano Rema Ubicado en la mitad de la carril de Flores Sin número, Colonia Morelos Sin paso, la vera luz Ven, yo te llevo, las horas continúan Siento que todo está perdido Mejor me doy por vencido Me pongo en rodillas Señor, auxilio Auxilio Me siento cansado Dame fe Si, la recuerdo Me necesito Próximamente Arrastraremos con todos los videos No faltes Recuerda Que este año Se muerá a vos La semilla del papel Te llevo Te llevo Una vez más Desde el Tita Tita Peña Keña Me